¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Otra parte Venga A ver No podemos sacar con eso Esto está filmando constantemente Bueno, pero entonces no queremos Porque no hay que ir tan de la filmación Bueno, vamos a sacar todo A ver ¿Sacamos la otra? Sí, dale A ver No, Kevin, bajate Pero que ¿También quiere salir a la otra? ¿Otra más? Otra vez Martín Martín A ver Bueno, nos sacamos Repetimos todo de vuelta Que se había marcado A ver Ay, abuelo, pero va A ver Al abuelo Martín Al abuelo Con mirale Con mirale al abuelo A ver A ver Ahí son Sorrían Sorrían para la cámara todos Sorrían Uno, dos ¡Clic! Salió 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 No, no, no Dale, vamos a sacar ¿Qué pan nos saca vos? Martín Dale, Martín Dale, Martín Dale, Martín Miren para acá Miren a la cámara Ahí está Ahí está todo Otra más No se muevan Que está sacando Cabe que distila Pona foto Marín Dale, Martín Que dice ahí Que está sacando foto No, no, Martín Pájame, pájame Es sorrítico Ahí está Salió Y ese agujero A ver A ver A ver, a ver, Martín Ahí, que ahí se está Ahí No, 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 para Martín No, no, Martín Salió La familia Mami 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 Y vos también Salió La familia Sí, la familia Mami Está sacando foto Que distila una foto ¿Cómo vas a salir la foto? Ahí está Ahí No, 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 chiquita Ahí Se baja Está bueno No importa No, no, no La droga No, no, no Mira, papá Nos manda foto Claro Ahora sí Vení, Edu Que ahora sí Ahora sí Solo los yernos ¿Qué llegó ya? David Vení, David David Vení David Vení David Abuelo de tu hijo Vení El hijo de más Busca a otro Duardo No, no Busca a otro Y Martín No, Edu No sabe Cuidado Sacale a mí El otro no quiere La parte machulona No, no es Sí Uno o no No es mucho El otro es malo Ahí está Sí David Dale Se sacó conexión Abuelo ahora con el malo A ver Bueno Salgo yo por si acaso Muy bien, Martín Ahí está Bien 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 Agarra ahí Una linda Esa Esa No Muy bien No, Edu Salí por favor Dale Dale No, en serio No, en serio Después tenemos que recortar el agujero Dale Dale ¿Por qué no te vas? ¿Pon el número o sin el número? No, pon el 25 Ahí está Año de casado Para esta usamos para el julio Ahora no es chiste No hay corta en julio Usamos esta misma Sí, sí Ya se le está ¿Eh? No, pero eso es un chiste Ahí está Bien, ahora sí Y ahora lo recuerdo